Jodipac León presenta Una producción de Radio Cristo Rey Aquí comenzamos un especial de la parroquia del Señor de la Salud Donde podrás descubrir la historia del barrio arriba, sus fiestas, sus emociones y sus tradiciones ¡Iniciamos! En 1801 se comenzó a construir una pequeña capillita dedicada a San Nicolás de Tolentino Un santo agustino medieval a quien el culto popular lo vinculó siempre Con el milagro que se le atribuía de haber bendecido pan y darlo a los enfermos Que con el pan bendito por San Nicolás de Tolentino se curaban Existía entonces todavía la vieja capilla del Señor de la Salud Que en 1823 fue abatida con la intención de hacer una iglesia mayor Y poco a poco ir haciendo una iglesia de proporciones que aspiraban a lo monumental En 1852, que fue cuando se reabrió al culto La nueva capilla que ya era el templo de las inmisiones y por lo menos actualmente La tradición de los panecitos no es solamente leonesa Todos los templos dedicados a San Nicolás de Tolentino en el mundo Tienen exactamente la misma tradición por la idea que había de que los panecitos que él bendecía curaban a los enfermos Pero en León llegó a tomar tintes prácticamente artesanales La reproducción casi en miniatura de todos los panes que conocemos Las chorreadas, las conchas, las cáscaras, etcétera, etcétera, etcétera Los besos, los suspiros de monja, los alamares, en fin, conocemos Todas esas piezas de pan se hicieron desde entonces en miniatura Con excepción de ocho meses en el año de 1896 Que el templo fue suspendido por una rehabilitación que se le hizo Esta es una tradición de las más antiguas de León Una tradición que se vincula con la devoción a San Nicolás de Tolentino en todo el mundo Y que se celebra el 10 de septiembre Porque el 10 de septiembre es la fecha de muerte del santo patrono de esa tradición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!